Y estábamos en Marela, y de Marela nos vamos a La Matanza, Dios me libre. Si conocerá lo que está hablando Mario Canecido, Lalo Creus, que es concejal por la oposición en La Matanza, que está recorriendo, el otro día se bajó de un auto a un bond y a hacerle firmar, faltaban pocas horas para cerrar, a un candidato, andaba buscando, porque claro, en La Matanza nada es fácil, ¿no? Es una provincia, casi es un país. ¿Cómo te va, Lalo? Buen día, Nacho, saluda. Buen día, Nacho, ¿qué tal? Gracias por la oportunidad. ¿Lo escuchabas a Mario hablar de Marela? ¿Lo escuchabas a Mario hablar de Marela? Muy sobre el final, perdón. Pero viste que es un calco, digamos, toda la realidad que ustedes tienen con nosotros. Lo que pasa es, claro, Matanza es el in case, pero todo lo que pasa en La Matanza, el narco, la inseguridad, la falta de servicio, la no planificación, no hay SAME, el Metrobús lo cortaron, no hay agua potable, cloacas, servicios eléctricos, no hay hospital pediátrico. Claro, se repite en el conurbano. Sí, eso es así, sobre todo en los municipios que llegan al tercer cordón del conurbano, o sea, los que están un poquito más extendidos en relación a la General Paz. Es un calco, es así. Ahora, Lalo, en estas menos de cuatro semanas, ¿no? Vos siempre se sintís con dos cosas. La cantidad de votos que viene perdiendo el espinocismo, el kinerismo en La Matanza, y la cantidad de gente que vive en La Matanza pero vota en otro lado, y la cantidad de gente que no fue a votar. Este es un cóctel que hace que todavía no puedan arrebatar del poder a quien siempre tuvo el poder en La Matanza y construyó esta realidad penosa de La Matanza. ¿Cómo ves ahora la parada? ¿Cómo ves al Matanzero ahora? Primero, lo veo en un nivel de hartazgo inédito. Lo mismo que me decía Mario, están todos hartos en Mariela. Sí, pero, bueno, el punto es, ¿qué es lo que uno le ofrece a la gente? No, a ver, ¿qué tan bien le cuenta lo mal que está? Porque ya lo sabe. Claro. Ni siquiera si vos también lo vivís. Yo vivo en condiciones igual que mis vecinos, pero no soy de otro municipio. Pero eso no alcanza. Bueno, pero ¿y vas a poder contra estas mafias? Ese es un grado del escepticismo. El otro es, pero la gente no lo quiere y lo vota igual. Son todas expresiones del escepticismo de lo difícil que es, y realmente es así, y ha sido así. Pero esta vez, yo creo que es posible, tal cual lo preguntas vos, es posible si uno demuestra con el cuero que se la juega. ¿Cómo? Mirá, yo soy el candidato de Patricia Bullrich en nuestro municipio, y con Patricia se puede discutir un montón de cuestiones. Lo que no se puede discutir es que va al frente, va al frente, tiene un coraje bárbaro, se la juega. Bueno, yo soy como un pequeño espejo de esa actitud a nivel de matanza. Yo creo que desde ese lugar, más, por supuesto, claridad en las propuestas, en el conocimiento, en qué vas a hacer con ese poder que le vamos a arrebatar a este poder tan oscuro. Creo que con esa combinación es posible, Nacho. Todos los días vemos una reacción de la gente muy positiva hacia nuestra propuesta. El otro día, y el fin se ha pasado, vi mucha gente, mucha gente en un alto visión de ustedes, y la otra pregunta es si todos los candidatos, como vos decís, bajan a la matanza, los nacionales, los provinciales, porque la matanza necesita, al 14 de la mañana, que todos estén, como vos insistís, juntos, porque el desafío es grande, el periodo se tiene altísimo rechazo, pero el tipo siempre se las ingenian, viste, ahora están los movimientos evitas de la vida. Entonces la pregunta es, ¿bajan, acompañan? El otro día vi mucha gente en el alto, ¿ves reflejado, la gente los escucha, los recibe en todos los rincones de la matanza? Mirá, sí, sí a las dos cosas. De las dos listas, para ser honestos, desde la pandemia nuestro espacio empezó a cambiar su actitud de valoración sobre la matanza y nuestra batallaca. Empezó a acompañarme mucho más tanto Horacio como El Colo, como Patricia y como Mauricio. ¿Te acuerdas que Mauricio vino directo de Qatar? Un día jugamos un partido de fútbol, hicimos el brinde de fin de año con todos los dirigentes de todos los espacios de matanza. Todos en nuestro espacio empezaron a poner a la matanza como una de las causas nacionales, porque no nos podemos dar el lujo que lo derrotemos en la nación, en la provincia y vuelvan a esconderse en la matanza, ¿no? Entonces, está muy bueno eso. Eso es así, los dirigentes nacionales y provinciales están acompañándonos. Y con respecto a la reacción de la gente, bueno, te contaba, en toda la matanza. Mirá, yo, así como me viste corriendo a un colectivo para que un chofer de colectivo que estaba trabajando me firme su aceptación al cargo en la lista, tenemos integrantes en la lista de las 16 localidades de la matanza. Eso no había pasado nunca. La oposición en la matanza solamente estaba en el primer cordón, en la zona más cercana a la General Paz. No había nunca construido, no había logrado construirse en las zonas más pobres, adentro de los asentamientos, en las zonas de las localidades más castigadas. Y hoy tenemos gente en la lista que los representa muy bien, pero también tenemos presencia en las calles, y a ese acto masivo que vos viste, fue gente de toda la matanza. Ahora, faltan menos de cuatro semanas. Vos siempre contás, mucha gente vive en la matanza, pero vota en otro lado, mucha gente no fue a votar, y el desafío, me parece, es ir a votar. Muchachos, tienen que ir a votar. Exactamente. Ir a votar y castigar a Espinoza, o castigar esta realidad, o castigar a la mafia, a la matanza, es, en este caso, que me apoyen. Yo le tengo que pedir, contando desde ya a todo el mundo, desde la mayor de las humildades, le tengo que pedir que se la jueguen con un voto. Que esta vez, se levanten, que vayan, que mastiquen bronca si hace falta, pero que no dejen que Espinoza gane por abandono. Porque del otro lado yo quiero jugar, y quiero jugar a fondo. Pero necesito, además del apoyo emocional que la gente me está dando, del apoyo espiritual que me dan las iglesias, necesito ese voto. Así que estamos en eso. Y yo te digo, Nacho, nos está yendo muy bien. De verdad, de verdad te digo, nos está yendo muy bien. No sé si va a ser suficiente, pero claramente hay un crecimiento y es constante. Faltan menos de cuatro semanas, Lalo. Te dejo trabajar hoy sábado y el fin de semana. Un fuerte abrazo y siempre a las órdenes, ¿eh? Muchas gracias, que tengas muy bien. Gracias, Lalo, gracias. Lalo Creus es actualmente concejal en la matanza por Juntos por el Cambio, que tiene un partido vecinal además, y es precandidato a intendente de la matanza por Juntos por el Cambio, en la línea que me propone a Patricia Uri como presidente y a Néstor Indite, actual intendente de la RUZ como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gracias.